Y si bueno, hoy es un día especial mi gente, estoy esperando esta noticia como cosa buena de hace tiempo y mira, abro mi Instagram acá de Randiño12, mira este es mi Instagram, Randiño12, donde pongo todas las cositas que yo me estaba discutiendo, discutiendo acá, si venía para el Inter de Miami, entré un acuerdo en el Barcelona, etc, etc, pero de repente hago así, salgo de acá, y mira todo lo que aparece en esta cuenta, mira, abro por aquí es Messi, abro por acá y aparece esta noticia acá, abro por acá, sigo, pero lo que más me gustan son las del Inter de Miami, mira lo que te digo, mira lo que te digo, vamos a abrir el Inter de Miami, mira, tenemos, oye, acabo de abrir, miren, es que mira, hay 2.2 millones aquí seguidores, ok, 2.2 millones, que entre esos 2.2 millones estoy yo, estamos grabando acá esto, que es de 2.2 millones para ver el efecto Messi, mira lo que te digo, este muchacho lo había subido antes, miren, miren lo que había hecho este muchacho, y se hizo realidad, Messi será nuevo futbolista del Inter de Miami, nuestro pastor Fabricio Romano ya dio el Here We Go, donde dice que la decisión ya está tomada y en las próximas horas Messi lo hará de manera oficial, así que sí, ya no habrá The Last Dance y la próxima temporada Messi estará en la MLS, a sus 35 años lo ganó todo en el fútbol, sin duda es una pena saber de que Messi ya no estará más en Europa, pero bueno, él está en todo su derecho de decidir a donde ir, y yo le tomé capilla al Instagram del Inter de Miami, cuando este muchacho lo hizo tenía 1.1 millones, y ahora siendo el Inter de Miami de la cuna, y se hizo realidad, lo que significa, que si abrimos aquí Inter de Miami, ya el simple hecho de saber que está aquí, voy a 2.2, 2.2, 2.2, ya en lo que ese muchacho tiró esa foto, a esto que estoy haciendo aquí, hay 2.2 millones de seguidores, que locura verdad, pero miren este video, una de las cosas más lindas que van a ver hoy, miren esto, que belleza, mira a mí, mira a mí, mira a mí, Messi también, que belleza, que placer, me voy a tatuar esa M, bueno, lo sé, lo sé, voy a hacer aquí, que belleza, que belleza, mi gente, lo empezó a poner ahí, miren, ay Dios mío, si ya tengo la camiseta que me voy a comprar, Dios mío de mi vida, todos estos partidos de aquí, puede que Messi lo juegue, todos estos de aquí, y estamos en cuarto de final, estamos en cuarto de final, de la, de la Open Cup, de la MDS, ay Dios mío, ay Dios mío, y esa puede ser con Messi, es la primera vez que estamos ahí, y podemos ser con Messi campeones, por supuesto, por supuesto, yo, yo sabía, después de, para no hablar mucho de fútbol, que no es el caso de hoy, para, para abreviar un poco, y para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia, y a, abrir la, la cajita, y así que, no me equivoqué, y estoy seguro que de aquí a dos, tres años, la liga va a ser, de las más importantes del mundo, y se está viendo, Karim fue para allá, ay por favor, mira el niño, mira el niño, mire, ya se acabó, aquí estoy feliz, patati patata, vamos a seguir buscando ahí, por aquí, a ver las, a ver las noticias de aquí, todo es Messi, acá, mira, tickets are sold out now, check back soon, what? Miami vs Cruz Azul, ¿Por qué? Porque este es el momento, ya están agotados los boletos para la, probablemente sería el debut de Messi, con el Inter y Miami, ¿cómo que agotados, boludo? Si yo no podía, ni abrí todavía, ni sabía, que había un debut de Messi, no, bueno, yo tengo que colarme en ese, como sea, seguimos por acá, seguimos viendo cosas, a ver, el que más sale de Messi por acá, mira, 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 como me hubiese gustado, y como, eh, creo que, que me hubiese merecido, como, como también, es verdad, lo merecía, y lo hicieron, los jugadores que, que nombré, al principio, y me hubiese gustado irme de, de esa manera, por un, por un lado, había quedado un rumrum feo, ahí, rodeando, como que, yo había sido el malo de, de la película, y eso tampoco me, 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 me gustaba mucho, porque no había sido así, y bueno, eh, por eso sí que, eh, por ahí me, me gustaría llegar en algún momento, a tener una, una despedida. ¡Ojo Barça! Despedida para el niño. Pusieron los detalles del contrato aquí. Una opción por parte de Honor Shein of Eastern Miami, tiene incluido a Carver New York de subscriber, ah, je, va a coger el Mesías, esto lo vamos a hablar después, pero el Mesías, va a coger un por ciento de, el patrocino y todas las cosas de las suscripciones de, de los suscriptores de Apple TV, de la MLS Season, ya tú sabes, y aparte de eso, por supuesto, de la marca que patrocina, que ya sabemos que es Adidas, que va a coger también patrocina ahí, aparte de todo lo que va a coger por las entradas, por las ventas de camisetas, de todo eso tiene un por ciento que es, netamente, no voy a pensar que, que el contrato que hay ahí, todos esos millones de millones de lo que vaya a generar el Inter de Miami ahora con Messi, son para Messi también, ok, no todo, pero un buen por ciento. Mira esto qué belleza que iba a decir cuando se sabe querer, a mí no vengan con estos inventos, a mí, pónganme, cuando yo tenga la foto real, yo lo hago. Messi, Messi, you know, I love Leo, for many different reasons, I love him because he's a great father, I love him because he's a great personality, a character, he's a great person, but I think what everybody loves about him is the way he plays the game, you know, he plays the game with passion, he plays the game just free, you know, the way he plays, and I think this past World Cup, again, you know, I think the way he played for his team, for his country, and to win that World Cup was an incredible moment. Yami. Tengo que hacerle una screenshot, a esto, perdón, tengo que hacerle una screenshot, esto es una belleza, esto es una maravillita foto, Dios mío. Ya tengo portada del teléfono, mirá. Qué belleza. Si lo vamos para acá, esto no me interesa, esto es una becide, esto tengo que subirlo. y esta foto también es una belleza que más tenemos por acá esto también 50 mil euros por año durante cuatro temporadas porcentaje de acciones del club porcentaje de derechos de tv cara del próximo mundial verdad que sí que el mundial es aquí hay un vídeo privado de la afa en miami y eso suma el porcentaje bueno de derechos de acciones del club ahí por supuesto que tiene que ver con el estadio tiene que ver con las camisas de camisetas etcétera etc ahora todo tiene que ver quién es diumar claro mis dos equipos caballeros no puedo crecer que los dos equipos que yo amo barcelona y inter de miami ay dios mío tengan al crack mira esto qué bonito qué bonita que son todas las formas todo es Messi acá todo es Messi todo es Messi Messi cheapest ticket for inter Miami julio 21 en julio 21 así están los tickets y ahora van a estar en 467 ay dios mío ay dios mío qué es esto hay uno que quiere ir a Messi pero ahora ahora sí el efecto Messi miren la diferencia miren la diferencia del efecto Messi miren la hermosa foto pero quiero ver la original la original es la que voy a subir yo aquí la original es la que voy a subir yo aquí si ya vi sufrir esta bien está bien que ya lo hace por su familia por estar tranquilo está bueno ya de europa está bueno ya la locura tranquilo en miami aquí fiestando y gozando miami anda con sus playas gente que habla español aquí está la pequeña buenos aires esa que está harto en argentino que esto va a ser una locura aquí van a tener que ampliar el estadio ya esto es una locura y todo el mundo va a querer ir a ver a Messi bueno está bueno está bueno ya que lo que toca esto que yo quería ver se me pasó aquí de las palabras de Messi hay una de las palabras de Messi que yo quería ponerlo en el top level todo es Messi todo es Messi hay uno en el pelado que le preguntan y dice bueno no tenía que irme tenía que irme acá y espien todo el mundo lo pone y aparte con la vida no tuve que cambiar de patrocinadores que es rico eh bueno el video creo que está en mis historias el video creo que está en mis historias me siento seguro que ya hay una primera of con estos datos espérense 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 miren que belleza cuando yo estaba soñando porque viniera miren 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 todo esto eran rumores mira aquí mira donde estaba el cuarto de final aquí puede jugar tan inminente sabes yo en Peléngame es no quiero ver quiero ver por favor sigan mis redes sociales como pueden ver aquí en esto de Miami tenía muchas ganas mucha ilusión de 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 no es ese tampoco es el que le viene ahí luego por último la otra pregunta miren que me la visa si luego volverás a Barcelona hacia donde se caminan tus pasos a Arabia que se ha dicho también a Miami no 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 tomé la decisión de que tomaste la decisión de que con estos dos no lo pude poner completo aquí espérense espérense tan in yo no no tenía mucha luego por último está en crash y es que según la cadena SER y el diario Daily Mail el Madrid ha ofrecido 80 millones de euros por Harry Kane un contrato de tres años y un sueño está aquí en crash creo que es esta y luego por último la otra pregunta clave tras saber que no volverás a Barcelona hacia donde se caminan tus pasos a Arabia que se ha dicho también a Miami no 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 tomé la decisión de que que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado 100% o falta algunas cosas pero pero bueno decidimos decidimos continuar el camino ahí ah bueno qué belleza con esto cierro dios mío que no quiero llorar no quiero llorar tengo a Messi ahora va a costar un huevo entrar a ver el partido pero no importa tengo a Messi boludo de mierda mi equipo lo tuve en Barcelona y ahora lo tengo en Miami se puede hacer más feliz en esta vida bueno ay nada más me gusta diría que después viniera los Neymar que mis otros jugadores preferidos y así sucesivamente con que me traigan ese Neymar ya con eso me basta bueno